Y seguimos con más información agropecuaria. La Federación Rural de Uruguay definió la agenda para el próximo congreso anual que se realizará en el Departamento de San José. El 17 y el 18 de mayo, la gremial llevará a cabo un nuevo encuentro en el que realizará una apuesta a punto sobre los principales temas que inquietan hoy en día al campo nacional. Como ya es tradicional, las diversas federadas tendrán la posibilidad de presentar sus inquietudes ante las autoridades de gobierno presentes. Dado que en la oportunidad la reunión ocurrirá, en plena cuenca lechera serán priorizados sin duda los temas que hacen a este rubro. De todos modos, la agenda a tratar será más amplia abarcando temas como la minería a cielo abierto, la pérdida de competitividad, la inseguridad a nivel del medio rural y la carga fiscal, entre otros. Para conocer en detalle lo que ocurrirá los días 17 y 18 del próximo mes de mayo, en San José, hablamos con el presidente de la Rural del Departamento, Andrés Camín. Comenzamos a trabajar conjuntamente con la Federación Rural, previendo lo que va a ser un nuevo congreso. Y bueno, para nosotros una responsabilidad importante. Luego de casi 25 años, la Asociación Rural de San José recibe el congreso tradicional de la Federación Rural, creemos que es el evento más importante a nivel de política agropecuaria que tiene el país, la Federación Rural y todas sus federadas trabajando un fin de semana con las temáticas que están en el momento. Y bueno, este año creemos fundamentalmente enmarcado en un año preelectoral y todo lo que tenga que ver con la planificación de futuras políticas agropecuarias que se puedan implementar en el próximo gobierno. ¿Cuál va a creerse sobre todo la línea que va a transmitir la Federación Rural y todas sus federadas? Bueno, se está trabajando en eso. Siempre cada congreso tiene la particularidad también de que es un poco el resorte, la gremial que lo organiza. San José tiene particularidades como es la cuenca lechera, su principal producción agropecuaria. Y un poco relacionado a eso, queremos plantear desde el punto de vista del ordenamiento territorial, las prioridades que debe tener cada departamento y en fin, el país a nivel de políticas agropecuarias. Y no que sean cortoplacistas, sino tal vez proyectar el Uruguay varios años hacia adelante. Y bueno, hay algunas cosas que están atentando contra esto, como es bien sabido lo que es relacionado al tema de megaminería y el perjuicio que puede provocar en la producción agropecuaria. Pero bueno, por ese lado creemos que se va a encaminar este nuevo congreso y por supuesto también con los temas particulares que presente, cualquiera de las gremiales que estén ahí presentes. ¡Gracias!